Sale compadre, si ven los corridos pueden saludos para el flaco, el alfa y el charro y puro power compadre Marquely dice, ánimo Al trabajo de muy chico le he atorado Mi camino fui forjando paso a paso Y en la baja y en San Diego le bateamos a los cueros Soy de trabajo, así me enseñaron Y en el equipo ando al diabazo, chequen el dato Tengo rato laborando Y si toca relajarme me pierdo un rato Mexicali el calorcito no hace daño En Culiacán me gusta pasear Buenos lugares me verán Con el negro y el faquesio Los parranderos así en estar Lujosos carros también me gusta pasear Las buenas fiestas con el R el más atrás Y un saludo muy cordial Y gracias por la amistad La confianza con el de la que yo me la supe ganar Un buen cuch con el Jorge de Forjar Pa' amanecerme un lavadito he de cargar No soy de broncas ni de pleitos El respeto siempre hay que dar Y si acaso sale un vivo Una nueve al tiro está Mi familia y mis hermanos lo más sagrado Mi prioridad porque su apoyo me han brindado El mirolingo y el manitas Y el triqui ya son triquis Para no decirle el nombre es el de las orejas Así me conocen En los antros seguido me ven tomar Así es mi vida Eres trabajo y gozar Y por lo pronto ya me paso a retirar En la sandía y en la tía Aquí vamos a andar Aquí vamos compañeros con un 2016